¡Suscríbete! A veces no sé, no es algo como lo que yo siento, nunca como un problema, yo siempre he sido yo y mi vida es lo que es. Oye, cuéntame un poco, hubiera sido muy fácil que agarraras unos éxitos de tu papá, cuáles fueran, y si eras una carrera y despegaras, ¿por qué no dices que tú eres eso? Pues yo pienso que gracias a Dios, gracias al papá, gracias a la vida, al destino, la situación que me tocó, me tocó el del don de poder componer canciones, componer música, que es algo muy bonito, pero es algo que es una responsabilidad, es que uno tiene que trabajar. ¿Las de salas de los granos? Probablemente tú te ves en algún momento ahí, ¿no? Pues sí, es algo que yo pienso que todos los artistas que estamos ahorita en este momento, y todo, es algo bonito. Para mí lo más importante es hacer música, pero si por otra parte nos pueden dar un premio, ya sea ahora en la cultura, en el canal, si todo uno con su trabajo, pues es algo bonito.